¡Ventura! Ay, no camino tus calles más Sus destinos se pierden en mentiras Y sus pasos me embriagan Cuando pruebo la copa De un trago tan amargo La tristeza se nubla y se convierte en alegría Puedo salir bailando Y soteando tu nombre Solo siento alegría cuando el licor me domina Y una copa te llama Y otra copa te busca La tercera me embriaga Y la cuarta te olvida Y una copa te llama Y otra copa te busca La tercera me embriaga Y la cuarta te olvida Ay, mi cantina es cualquier calle Donde encuentre algún loco que sea piada Y quiera escuchar mi historia Loco, loco, loco Ay, sutanito y menganoso Los amigos de calle que alimentan la pasión Por el licor No me llevan a la iglesia No me llevan a la iglesia No me dan moraleja No semos a vida Solo ahogan mis penas Y dan vida a la alegría No reprochan mi vida Y bueno cálculo Complices de un momento Compartiendo alegrías Cuando el licor me domina Y una copa te llama Y otra copa te busca La tercera me embriaga Y la cuarta te olvida Y una copa te llama Y una copa te busca La tercera me embriaga Y la cuarta te olvida ¡Esto! De noche y de día me bebo tu amor Me saldrá la herida De noche y de día me bebo tu amor Me saldrá la herida ¡Vaya pa' fuera mamá! ¡Ventura! De noche y de día me bebo tu amor Me saldrá la herida De noche y de día me bebo tu amor Me saldrá la herida No me llevan a iglesia No me dan moraleja Solo ahogan mis penas Y dan vida a la alegría Me saldrá la herida No me danena